Hola amigos de youtube, hoy les llegó el nuevo video del canal y esta vez estamos en un nuevo video de Roblox y esta vez con Beto Gamer El negrito con pelo azul que está allá Saluda Se quedó muro Y bueno este juego básicamente se trata de sobrevivir y matar para sobrevivir Este es murder mystery, tenemos que elegir al asesino Si Yo se quien es, el que esta a mi izquierda, el que esta a mi izquierda Ok, ah si ese huele Si el que tiene como 5 votos, 6, 7, 6 Vamos Uh, bacan Si Ganamos Ganamos Acabamos con el asesino Ganamos, ganamos Nos vamos Ganamos al tiro Ganamos Oh, este es el que decide con quien pelear creo Ah, bacan Oye Ah no, 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 este es el que te gusta, este es el que te gusta Si, bacan También me gusta el de los perros No, se lo mataron chicos, se lo mataron Se mataron el albedo Ja, se mamó Oh, shit Uy no Uff, no tenia balas Uy Uy no Uy, en secreto Dale Dale Uff Menos mal Vamos, que me toque a mi No Ah Oh my god Pensé que me iba a disparar a mi Eh Eh Public Voy a matar a esa, me cae mal Maldita sea Ok Lo quería hacer en secreto pero Eh Falla técnica Dificultades técnicas Uy Uy Uff No fui yo, no fui yo Oye El Minato esta jugando de nuevo Ese No Adios Adios Hijo de Si, no lo ves Es un bigotudo Mira este Este que esta aca Ay Es Maydito A la proxima me voy a vengar de el A este No sabemos si es el mismo Talves Hay que ver su nombre Pero como Por que no dice su nombre? A ver A ver Déjame ver Ver Ya se como verlo A ver A ver Ok Es que chicos Ayer estábamos jugando el mismo juego Y había un tipo igualito ese Vas que raro no aparece Uy esto es muy extraño Es como una skin del juego Es como una skin del juego No se Ok Ay mira un rubio Bueno Ok A nadie le importa Ok creo que me respondieron No Ok vamos No chicos Me dije con quien pelear Me dije con quien pelear Ok No con el no No quería con el No quería con el No Uhhh Están lanzándole cuchillos Uhhh Lo maté Lo maté ¿Cómo se lanzan los cuchillos? Que a mi se me olvidó Manteniendo apretado ¿Dónde quieres lanzar? ¿Y se lanzan solos ¿O tienes que soltar? Tienes que soltar creo O no Se lanzan solos No se Uy Batalla Ay maten A la presumida esa Ah no La presumida no Es que fui mal a elegir pelear conmigo Porque le caigo mal Ah no Toma Esa loca es muy buena Ay yo la odio Me caigo mal Loco le digo que sea mi amiga Parece toga No conocís Boku no Hiro Tu vida no tiene sentido Cabro Oh Es lo que yo Es lo que yo Uy Dale No No Maldición Tienes que vengarme Tienes que elegirlo a él Tienes que elegirlo a él Tienes que elegirlo a él Ay Ahí está el que yo maté No mejor se va a querer vengar No para ELN LUC DEzia Estén ooooo No la loca buena la loca buena que no me lija que no me lija Fichte Oh, 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 que hondo, se lo meto al tiro, a ver, a ver, quiero, quiero buena vista, quiero buena vista, ok, esta es buena vista, pero maldito, a ver, a ver, a ver, a ver, arriba del nube, arriba del nube, el nube es mis clavos, por, por ser nube, ni siquiera se lo puso a propósito, ya lo sé, a mí no me ha tocado elegir nunca y es la segunda vez que la pro elige, qué onda, es cierto, ok, parece que hay mucha gente que habla español aquí, qué vergüenza para Chile tenerte, uuuh, o sea que este güey es chileno, hola, somos los chilenos, yo tengo un sombrerito de chileno, no lo ven, que no ven mi sombrerito de chileno, miren, 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 con una banderita, pero la maldita, ya, después hay que matarla, definitivo, que de segundo, que de segundo, igual, bacán, vamos, rápido, mi gorrito de chileno pie, oye Gambitoco, ¿vienes de este juego? Ah, pues que no me quiero morir, Roldán, si no conoces a Gambit, es el ratón que tengo en mi hombro, y tú también tienes uno, hola, ay, tenemos que decir quién queremos que pelee, la pro, la pro, si, matenla, para que la maten, para que la maten, me callo mal, matala, matala, si, jaja, tú ni siquiera lanzas, Okay, esta Waze, sí, eso. Okay, la foto por el que esta al lado mio alguien me da lechuga? ah! de nuevo por lo de la lechuga pero es que me gusta la lechuga x d d d d d d d d x d d d d d d x d d d d d d eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Por arriba Vamos Tú puedes, Roll Vamos, Beto Vamos, Beto, que tú puedes Beto Se murió Se murió Se murió Ok, la rubia contra el blanquito con pelo café Con ropa de nube encima Porque esa es la ropa Una de las más simples de la obra Hoy Yo voto por el que juega en la Xbox O sea, ya con pelo café Se supone que juega en la Xbox ¡Vamos! Vamos ¡No podí! Le voy a subir el volumen a mi Roblox Aunque los que están viendo este video No lo van a poder ver O sea, no lo van a poder escuchar el volumen No, le voy a bajar un poco ¿Se va a bajar? ¡Uy! ¡Ojo, ojo! ¡Castaño contra Robio! Si se mueren los dos Me va a tocar contra el que tengo al lado ¡Uy! ¡No! ¡Oh, vamos! ¡Dale, Franco! ¡Que no te botes! ¡Dale, Franco! ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Maldito peli Maldito castaño Me voy a vengar Me voy a vengar de ti Lo voy a usar como esclavo 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 Sí, lo tengo como esclavo Mira, chicos Tengo un esclavo ¿Eh? ¿Eh? ¡Ey! Eres mi esclavo No tienes derecho a irte A menos que te compren Oye ¿Que eres mi esclavo? ¡Ay! ¡Me pego hoy! ¡Diablo! ¡Elegir al asesino! ¡Elegir al asesino! ¿Quién es el asesino? ¿Quién es el asesino? Bueno, chicos Acá hay que elegir al asesino Hay que ver ¿Quién es el que asesina? Una vez yo fui al asesino Y nadie me pilló Ah, no sé Yo creo que ¿Qué pillamos? Se acabó mi video Ok Es que en realidad También me estaba haciendo un video ¡Uy! ¡Oh, shit! A ver a ver ¡Uy! ¡Uy! No tenía balas No tenía balas Ok, no sé por qué Pero me da con que es la rubia al lado Esa, la rubia La con alas de papel de Conan No, no, no detective Conan El Conan de Naruto Conan No, bueno Sin Naruto Tú ya no tienes sentido tampoco ¿Pero qué? Está siempre pagada ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No soy yo! ¡Lo juro, lo juro! ¡El rubio! ¡El rubio! ¡No! ¡Por mí no! ¡Por mí no! Seguramente el rubio está diciendo ¡Adiós, amigo! ¡Granamos! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Pero! ¡Era este! ¡Era este! ¡Era el ánimo! Ok ¿Enralde dónde estás? ¡Ahí estás! ¡Brenky Point! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Brenky! ¡Este es el que nos gusta! Este es el más épico ¡Uy! Yo sé quién es Yo me vengo Generalmente ¡Oh, vamos! ¡A mí no! ¡No! ¡Vamos! ¡Yo ya quiero hacerlo! ¿Pero es que no? ¿Pero es que no? ¡Uy! ¡Al tiro! ¡No! ¡A mí no me va a tocar a mí, por Dios! ¡Uy! ¡No me mate! ¡Bam! ¡Buena, buena, buena arma! ¡No! ¡Siento que me van a dar! ¡Uf! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 chicos! ¡Por el amigo de mi! ¡Por el amigo de mi! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Son! ¡A ese! ¡Toma! ¡Eso es por el Beto! ¡Son tres amigos! ¡Qué chanta! ¡Oh, no! ¡Uy, casi! ¡Casi gano, chicos! ¡Qué asco! Bueno, chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que si el video les gustó... Oye, Rolán, ven, ven a despedirte conmigo. ¿Dónde estás? ¡Estoy acá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya, bueno! Bueno, chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que si les gustó, denle su like, suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!